Bueno, las matemáticas pueden ser muy divertidas. Estamos aquí con Albert Einstein y Zack Newton. Vamos a resolver esta operación combinada. Todo un repaso de mates. Mira, qué guay, va el repaso de mates, flip. No sabemos si está en español o en el abecrito, pero bueno, lo sabemos. ¿Qué hacemos primero, querido Albert? Los paréntesis. 20 por 7, ¿cuántos son? 7 por 2 son 14. 140. Con el resto, lo que hago es... Lo bajamos directamente. Hay un 25, hay un signo menos, aquí hay otro signo menos. 3. Ahora, nos tenemos paréntesis, nos tenemos multiplicación y división. ¿Qué tenemos ahora? De izquierda y derecha. Ahora tenemos un supa, supa. Tipo, suma y resta. De izquierda a derecha. Pues aquí tenemos que hacer 25 menos 140. Sería negativo. Sería negativo, efectivamente. Tienes 25 euros en el banco y viene un recibo de 140. El cual hay que pagarlo sí o sí. ¿Cómo resolvemos eso? Restando 140. A 140... Le quitamos 25. Y nos sale... Nos sale 115. ¿Pero qué? Más 115... Para que sea negativo... O sea, o es negativo. Yo tengo 25 euros. Sin embargo, es 140. Entonces, ¿qué es? Este es 115. Negativo. Negativo. Menos 115 euros. Están del banco contento con nosotros. Y ahora, bajamos lo que no hemos utilizado. Menos 5, más 3. ¿Ahora qué? De izquierda a derecha, pero esto es negativo. ¿No? ¿No se puede ver? Tenemos... Tenemos... Menos 115 menos 5. ¿Quién ve ahora? Menos... Pero aquí tengo una duda. Aquí tengo una duda. ¿Por qué? Porque así nos va a dar... Ahora, a ver... A ver, te cuento la duda. 115 menos 5, yo debo 115 euros. Y debo otros 5 euros, ¿cuánto debo al final? Menos... Menos 120. Más 3. ¿Cuál debería? Menos 100... Perdón. Menos 117. Menos 117. Pero la duda es la siguiente. ¿Apuntar menos 117 por ahí? Esto es que me tengo dudas, tío. Menos 115. Esto me queda claro. Es que yo a la misma vez que resuelvo esto, puedo resolver esto. 5 más 3, 8. 5 más 3, 8. Menos 115 menos 8 son menos 123. Necesitamos la ayuda de algún físico, matemático, nuclear... Es de izquierda y derecha. O sea, primero se debería resolver esto a lo que dio. ¿Te das cuenta o no? Tenemos dos resultados posibles. Menos 123. No, que sería menos 123. Porque, mira, tenemos que resolver esto antes de hacer esto. Por... Es el que quiera... Repite bien. ¿Puedo borrarlo? Claro. Vale, Marta. Estaba de Einstein dándonos una lección de Marta. Perdón, lo vamos a hacer antes, pero... Dígame. Bueno, no... Vale. ¿Este cuánto daba? Menos... Ciento quince. Bueno, menos 120. Ah, espérate, 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 espérate. ¿De qué hemos estado jugando? Pero sería antes... Antes de pasar esto, ¿de dónde haces esto? Correcto. Vamos a ver, vamos a ver. Venga, sí. Menos 115 y estos son... 8. 8. Pero borrano de borrador. ¿Qué? No, 8. ¿Y aquí le pones el menos? Menos... Menos... Andrés. ¡Ah, mido! Ya hemos descubierto la duda. Un fuerte aplauso para... Y la Patricia que hoy venía disfrazada de Albert Hittin. Bueno, Albert Hittin nunca lo vi... Bueno, nunca lo visto. Pero las fotos que he visto de él nunca... Ni gorra, ni gafa, ni nada. Ni gorra, ni gafa. Vamos a repetirlo desde el principio. Ahora bien. Repetimos. ¿Qué ocurre? Desde el principio. ¿Qué hacemos primero? La paréntesis. Paréntesis. 20 por 7 son 140. Bajamos todo lo que no hemos utilizado. 5, ni el signo menos ese. Ni el menos 5. Ni el más 3. ¿Ahora qué? Suma y recta. 25 menos 140 y el 5 más 3, ¿no? Empezamos de izquierda a derecha. Venga. 25 menos 140. Es mucho que eran menos 115. 5 más 3, 8. Y el signo menos también. Tengo 115 negativos y 8 negativos. ¿Qué hago con eso? ¿Le efecto a 115 le quito 8? ¿O no? ¿Qué hacemos con esto? No, sumarlo porque... ¿Sumarlo? No, no tiene que estarlo. Toma mi vida, te presto una tiza. ¡Hombre! Venga, ¿qué? ¿Qué hacemos con esto? A mírame, señorita. ¿Qué hacemos con esto? Una suma, una recta. ¿Qué hago? Tengo menos 115 y tengo menos 8. La recta y así lo ponemos negativo. Pues no. Porque los dos son negativos. Tengo que sumarlo. El 8 no es negativo. ¿Cómo tiene que ser negativo? El 8 no es negativo. ¿Qué? El 8 no es negativo. Es menos 8. Claro, pero es menos 8. Pero el número de 5 es negativo. El valor absoluto de 8 es 8. Sí. Pero es un número negativo. Menos 115 menos 8. ¿Qué? No, tengo que sumar. ¿Qué sumar? Porque son del mismo signo. ¿Entiendes? Si yo debo 115 euros en mi cuenta del banco y de repente me viene otro recibo 8 euros, ¿qué tendré? ¿Deberé menos dinero al banco o deberé más dinero al banco? Le debo más dinero. ¿510 más 8 que son? ¿193? Le debemos 1, 2, 3 euros al señor de... ¿El banco es como tú? ¿Qué? ¿El banco es como tú? ¿Por qué? ¿123? ¿Negativo? ¿3, 2, 3? ¿Cuánto digo? ¿6? Eh, señorita, despide el vídeo que nos va. ¡Line! 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 ¡No! ¡Humo! ¡Fale, fale, cole! ¡Vamos, Lante! ¡No, para, 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 para! Y cuando... Ponlo justo para que ya aparezca. ¡Corta! ¡Corta, corta!